A nuestro futuro gobernador, Ramón Mestre, por permitirme y por apoyarme en la lista de legisladores provinciales en la marca, antes se decía en la boleta, en la marca 3. Quiero decirles en esta oportunidad que los cordobeses y las cordobesas necesitamos que quienes asumamos la tarea de gobernar, diseñemos, gestionemos y ejecutemos leyes y políticas públicas que sean vivibles. Y que promuevan el desarrollo humano y social de manera integral. Empezando por las políticas sociales, por la salud, por la seguridad y la educación. Necesitamos políticas educativas que garanticen la igualdad de acceso y la igualdad de oportunidades, pero que fundamentalmente garanticen la equidad para que cada problema, cada necesidad, cada demanda, sean atendidos con compromiso, con solidaridad y con un auténtico servicio público. No podemos saber que cientos de niñas y niños y adolescentes llegan a nuestras escuelas diariamente sin haber desayunado, sin haber cenado por causa de la falta de alimentos. No podemos saber eso y mirar para otro lado como hace el gobierno de la provincia. Pronto nosotros vamos a llegar al poder y le vamos a poder decir háganse cargo, señores, háganse cargo de las políticas que generaron, de políticas tendientes al clientelismo y no a la dignidad humana, de políticas tendientes al asistencialismo y no a la integralidad humana. Háganse cargo de 20 años de pobreza estructural y de una educación deficiente. Y no quiero hablar de la seguridad, ni de la salud, ni del ambiente. Los cordobeses y cordobesas necesitamos menos desidia y más compromiso en las decisiones y en las acciones. Necesitamos menos perpetuidad en los cargos y más alternancia democrática. Necesitamos menos populismo demagógico y más sensibilidad y empatía con el otro. Para terminar, les decía al principio, Daniel me había dicho que este iba a ser un momento único e imborrable en nuestras vidas. Los invito a todos, los invito a todas, a ser parte de este momento, de esta lucha que, como decía Leandro N. Alem, engendra buenas instituciones, de puras discusiones y vigorice el espíritu generoso de los pueblos. Los invito a ser parte de este momento que se va a traducir el día 12 de mayo cuando cada uno de nosotros con entusiasmo, con energía, con confianza y con valor pongamos nuestro voto en la urna y decidamos que Daniel Arzani sea nuestro legislador y que Ramón Mestre sea nuestro gobernador. ¡A ganar radicales! Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Soy la más nuevita en este equipo. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Analia Marcos, vengo de la ciudad de La Calera y me siento orgullosa de poder decir que este gran equipo ha confiado en mí y en mi trabajo que hice territorial durante cuatro años y medio, trabajando en lo que es seguridad. Puedo decir que hoy somos víctimas de no tener seguridad en nuestra provincia porque durante 20 años se encargaron ellos de desmembrar una institución que nos tenía que brindar seguridad. Hoy lo que tenemos es una institución que nos brinda prevención, no seguridad. Y hay una gran diferencia entre una y otra. Estamos atravesando hoy una situación donde las instituciones están siendo totalmente desacreditadas desde la provincia. con un gobierno que realmente nos está dejando cada vez más vulnerables ante todo lo que tienen que ser los pilares para los ciudadanos, lo que es la salud, la educación y la seguridad. Y bueno, tengo el gusto de poder decir que me siento orgullosa de poder estar con este equipo que con Ramón adelante nos va a llevar a poder sentirnos orgullosos nuevamente de nuestra provincia, a poder pensar nuevamente en recuperar las instituciones porque no hace falta poner una inversión millonaria en infraestructuras monstruosas que podamos verlos todos cuando realmente estamos viviendo un gobierno que nos está dejando cada vez más débiles, cada vez más vulnerables. Entonces, realmente el cambio lo vamos a tener con Ramón. Él lo ha demostrado en su gestión, en la intendencia y todo su equipo que ha logrado juntar, un equipo realmente con gente joven, con gente que tiene muchas ganas de salir adelante. Y hemos visto cada vez más gente que se acerca con el orgullo de decir nuevamente volvió la 3, lo hemos escuchado en todos lados, ¿no? Esa fuerza... Esa fuerza que hace falta realmente de una persona que cuando tiene que tomar determinaciones la toma, pese a todo y contra todo, pero sabiendo el bien realmente común y con los costos que representa a veces, pero cuando sabemos que hay algo que defender y tenemos un objetivo claro, hay que defenderlo pese a lo que sea. Así que un orgullo, gracias a todos. Y bueno, vamos con Ramón a hacer gobierno ahora a partir del 12. Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, que hay mucha gente nueva, soy Daniel Arzani, candidato a legislador departamental. Vengo a comprometerme con cada uno de ustedes a decirles que voy a trabajar con mucha energía, con muchas ganas, con mucha fuerza. Nuestro departamento tiene realidades muy distintas, desde el alto, el bajo, el centro, pero para cada uno de ellos armaremos mesas de trabajos que nos permitirán legislar proyectos que nos representen a todos. Y todos juntos, junto a Ramón, trabajar por una provincia distinta. Quiero decirles que realmente, como nunca, nuestro partido a nivel departamental está armado en cada uno de los rincones de Colón. Y también quiero decirte, futuro gobernador de la provincia de Córdoba, que radicalismo en estas elecciones que pasó entre los que ganaron y los que perdieron, dejaron el alma y dejaron la unión cívica radical bien parada. Así que, quiero decirles que estamos totalmente convencidos que la unión cívica radical va a gobernar de la mano de Ramón Mestre. Y les puedo asegurar que vamos a trabajar con cada uno de los circuitos para tratar de representar a la sociedad como corresponde. Muchísimas gracias y presento a nuestro candidato gobernador. Al futuro, al candidato intendente Jesús María. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Bueno, buenas noches. Primero, darle la bienvenida a Jesús María, a nuestro circuito, a nuestro comité, que con mucho sacrificio estos últimos seis años lo fuimos levantando, no solo en lo edilicio, sino que en la participación de nuestra juventud radical. Y quiero un fuerte aplauso para aquellos intendentes que han logrado su reelección en el departamento Colón. Que es el resultado, no solamente del esfuerzo, sí de hoy compromiso y de una excelente gestión. Las reelecciones son las más difíciles y evidentemente están haciendo un buen trabajo en cada una de sus ciudades. Quiero también agradecer a todo el partido estos seis años que le venimos luchando con internas, con un trabajo continuo. Hemos sentido en estos últimos meses, en este último año, un respaldo importantísimo de todos los dirigentes del partido, hablo a nivel Córdoba, a nivel de Casa Central. La verdad que este acompañamiento y este respeto de la autonomía, una autonomía que muchos otros partidos deberían aprender, deberían aprender de la democracia que tiene la UCR. Así que a través de nuestro presidente Zapiola y de todos los dirigentes, un gran respeto y gracias por respaldarnos. Bueno, y ustedes sabrán, como les decía hace seis años que venimos trabajando y tenemos dos objetivos. El primero es darle vida a este comité y reconstruirlo a nivel de edilicio, a nivel de personas. Y el segundo es gobernar la ciudad. Y estamos a ocho semanas de lograrlo, de mucho trabajo, con mucha pasión, así que estamos seguros que vamos a gobernar Jesús María. Y para terminar, Ramón, te quiero invitar a que subas acá y que darte el agradecimiento personal por lo que te decía al principio, el respaldo que hemos tenido a través tuyo, de todo el partido, y de respeto a la autonomía, porque sé que fue difícil, fue difícil mantener la autonomía, el respeto de nuestros partidos y otros. Así que estoy eternamente agradecido y acompañarte. Buenas noches. Muchas gracias, Luis. Futuro intendente de Jesús María. Sí, señores. Se siente, se siente, el Luis intendente. Se siente, se siente, el Luis. Antes de iniciar esta palabra y este agradecimiento, sin que se enoje Cristian, después de haber visto un presentador como el presidente Soldano, la doma se está perdiendo un lujo. Un aplauso para el presidente del comité. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por venir, por acompañarnos. la verdad que para mí es una profunda emoción venir a este histórico comité de Jesús María después de años de venir junto a mi padre, chiquito, un poquito más grande, y ahora ni más ni menos que venir como candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Es un profundo orgullo el que tengo esta noche de estar acá, en esta Jesús María histórica, en este departamento Colón, de venir a contarles las propuestas que tenemos para tener una provincia más fuerte, que verdaderamente la necesitamos. Y lo escuchaba atentamente recién a Carlito Pontelli, nuestro futuro legislador del departamento Totoral, de la misma manera que lo hizo Daniel Arzani, futuro legislador del departamento Colón. Los dos dijeron algo muy importante. Si hay algo que ha caracterizado estos últimos tiempos en la Argentina y en nuestra provincia es la lucha contra el populismo. Ese populismo que nuestros intendentes, nuestros candidatos intendentes el domingo pasado, en una gesta histórica, donde 77 ganaron, donde logramos triunfo y demostramos territorialidad. A otros les tocó lo que el destino muchas veces depara. Algunas veces se gana, otras veces se pierde. Pero mientras tanto quiero decirles que lo he vivido en carne propia, esa pelea. Porque cuando hablamos del populismo estamos hablando de los bolsones, de los colchones, de jugar con la necesidad de la gente, de los vida indigna, que repartieron el domingo para intentar ganar una elección. De una manera guasa, de una forma alevosa. Si hay algo que queremos cambiar casualmente son esas prácticas que el domingo quisieron llevar adelante. Pero mientras tanto, y ya para adentrarnos en lo que tiene que ver con las propuestas, en una Córdoba, en una Córdoba que quiere tener valores, en una Córdoba que quiere tener posibilidades, que quiere tener oportunidades, que busca tener el ser humano en el centro de la escena. Porque para nosotros la obra pública es importante, por supuesto, pero mucho más importante extender el brazo de la solidaridad y poder ayudar a los que menos tienen en un momento difícil que le toca vivir a la Argentina. Los trabajadores en el centro de la escena, los desempleados en el centro de la escena, los golpeados por la pobreza en el centro de la escena. Y fíjense, qué casualidad. Hace dos semanas, cuando iniciamos nuestra campaña, dijimos, nuestra principal propuesta es universalizar el PICOR, es brindarle la ayuda para combatir la pobreza y darle a 110 mil niños y niñas de toda la provincia el PICOR que el Pocho Angeló llevó adelante en distintos lugares de la provincia. Calidad nutricional, útiles escolares, zapatillas, zapatos, pintorcito, guardapolvos, asistencia de salud para tratar de ayudar y de acompañar a aquellos padres que muchas veces en una situación de inferioridad por no contar con trabajo, por tener que trabajar en negro, etcétera, 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 necesitan que el Estado los acompañe. ¿Y qué pasó? ¿No lo saben? El gobernador acaba de lanzar su propuesta novedosa, acaba de decir que va a darle a los niños y niñas de la provincia 250 mil el PICOR se viene a acordar ahora después que nosotros hicimos las propuestas, después que gobierna hace 20 años, señoras y señores. Lamentablemente en nuestra provincia, y perdónenme si me pongo pasional, pero lo menos que puedo hacer es enojarme. La media de la pobreza es el 32%. ¿Saben cuánto es la media de la pobreza en la provincia de Córdoba? El 36,5%. Vivimos en una provincia rica y tenemos el mayor índice de pobreza de toda la Argentina. Esto demuestra claramente que son populistas, que se aprovechan de la gente, que son clientelares y que no tienen valores. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño y quiero que lo sepan. Mirando a cada uno de ustedes a los ojos, yo tengo un sueño. Mi sueño es que la educación vuelva a ser la generadora de la transformación social de la Argentina. Para eso voy a garantizar 190 días de clase por ley. Para eso voy a construir 100 parques educativos de la misma manera que lo hemos hecho en Córdoba, generando espacios de cultura, de deporte, de capacitación, de formación, de todo lo que tiene que ver con buscar más herramientas para los jóvenes pero también para los adultos en lo que hace a la formación laboral, en lo que hace el primer empleo, en lo que hace la capacitación para el trabajo. Y lo vamos a hacer acá en Jesús María. Cuando Luis sea intendente, juntos, vamos a inaugurar acá un parque educativo para trabajar juntos en los sectores más postergados que tiene esta hermosa ciudad. pero también yo tengo un sueño y ese sueño es que tengamos una educación de calidad y cuando hablamos de una educación de calidad yo tengo que contarles la experiencia que llevo en Córdoba que hace 8 años que los docentes y toda la comunidad educativa comienzan las clases en término porque los docentes se capacitan y tienen buenos salarios y entonces le vengo a decir acá a ustedes y desde acá a todos los docentes de la provincia de Córdoba cuando sea gobernador a partir del 10 de diciembre voy a concretar el sueño de que todos los docentes que se capaciten y que mejoren las condiciones que puedan mejorar la educación de nuestros niños de nuestros adolescentes les vamos a buscar progresivamente el salario de los docentes municipales de Córdoba que son los mejores pagos de toda la Argentina que se capacitan y que brindan una educación de calidad y por supuesto que también como lo dijo Analia vamos a trabajar en contra de la inseguridad no me van a decir que en 20 años que gobiernan que conducen junto con las cúpulas policiales no saben quiénes son los que venden drogas déjense de joder no nos tomen por tontos los ciudadanos nosotros le vamos a dar combate al narcotráfico con nosotros nos van a pasar y por supuesto yo no puedo dejar de mencionar a lo mejor en lo extenso que puedo ser con propuestas con ideas pero a riesgo de no ser muy extenso y muy largo quiero decirles que yo quiero una Córdoba que sea más competitiva quiero una Córdoba verdaderamente productiva aquí estamos en el corazón del norte cordobés donde se siente la matriz del campo donde se sienten los trabajadores que todos los días se levantan temprano y vuelven tarde de llevar adelante su trabajo pero van a tener un estado un estado provincial cuando gobierne la provincia que va a destinar los recursos para ustedes los impuestos que cobra la provincia van a volver a ustedes con canales para conducir el agua con mejoras en los consorcios canaleros y camioneros vamos a buscar que todos los caminos puedan estar en condiciones de transitabilidad para poder sacar la cosecha que es una dificultad cada vez que se producen las lluvias que tuvimos hace dos días 60, 80 milímetros y los caminos otra vez intransitables pero también vamos a trabajar para poder tratar de alivianarle la carga a cada una de las cordobesas y cada uno de los cordobeses fíjense las paradojas del destino Ramón Mestre perdió la elección representando la unión cívica radical allá en 1998 porque del otro lado hicieron la propuesta de la rebaja del 30% de los impuestos y lo cumplieron con relación al inmobiliario pasaron 20 años siguen gobernando los mismos la lógica de la democracia es que haya alternancia es que no gobiernen siempre los mismos porque cuando gobiernan los mismos hay dominación y cuando hay dominación la corrupción está a un paso y yo no hace falta que profundice sobre estas cosas porque si tuviera pruebas no tenga ninguna duda que voy a la justicia ahora bien y ustedes lo saben esta provincia hoy cuando el gobernador Schiaretti deje de ser gobernador el 10 de diciembre se va a ir con el triste récord de tener los impuestos más caros de toda la República Argentina por eso les decía las vueltas que tiene el destino nos ganaron de una manera y se van totalmente a la inversa ingresos brutos más caros de todas las jurisdicciones provinciales cuando nos fuimos el 0,5 y el 4,2 de promedio me comprometo a llevar adelante a partir del 10 de diciembre un sendero que nos permita ir bajando progresivamente los ingresos brutos tal cual se comprometió el gobernador Schiaretti con el presidente Macri y lamentablemente no lo cumplió de la misma manera vamos a eliminar el 100% impuesto a los sellos el único impuesto que existe de igual característica en toda la Argentina y ustedes dirán ¿cómo de igual característica? claro antes lo cobraban las otras provincias de la Argentina hoy la única provincia que la cobra es Córdoba en el 2020 me comprometo a bajar el 50% de impuesto a los sellos y en el 2021 a eliminarlo definitivamente a impuesto a los sellos para alivianarle la carga a los contribuyentes de la provincia de Córdoba lo mismo una rebaja del 30% para aquellos que a través de distintos instrumentos de pagado cuenta que puedan llevar adelante permita también brindarle soluciones y algo más general para todos los que tienen una vivienda vamos a congelar el impuesto inmobiliario hasta que se reactive la economía para todos los propietarios de una sola vivienda para tratar de acompañar este difícil momento que está viviendo la Argentina a esta necesidad de buscar una Córdoba más competitiva de buscar una Córdoba más fuerte para las inversiones para la generación de empleo para poder generar riqueza y en definitiva para progresar para darle oportunidades a los que menos tienen para darle oportunidades a todos aquellos que tienen ganas de trabajar y de salir adelante nosotros nosotros vamos a congelar la tarifa de EPEC hasta que el EPEC nos brinde un servicio de calidad nosotros nos vamos a aumentar la tarifa fíjense lo que les voy a contar cuando sumí al municipio de Córdoba hace 7 años y medio atrás no podía pagar proveedores no podía pagar contratistas me habían duplicado la cantidad de personal de 7 mil lo dejaron en 14 mil 500 y como si esto fuera poco una deuda enorme que los dos primeros meses no pude pagar los salarios en término no le tengo miedo a poder llevar adelante el orden que corresponde en una empresa provincial de energía porque pretendo que siga estando en mano del Estado porque el Estado cuando es bien administrado puede dar soluciones queremos un EPEC que junto a los trabajadores que siempre los demonizan que siempre le buscan echar la culpa de la debacle del servicio de lo costoso que es el servicio cuando en realidad es lo mismo que pasa con la inseguridad hay un solo responsable la inseguridad está en todos lados porque Juan Esquiareti no pone ni las manos y el costo de la energía de Córdoba y la empresa con 21 mil millones de pesos fundida es porque Juan Esquiareti no la ha administrado como corresponde también Quiero para finalizar agradecerles a todos los que el domingo trabajaron fiscalizando buscando a los distintos habitantes para que vayan a llevar adelante nada más ni nada menos que eso que para los ciudadanos es mágico eso que para los ciudadanos es una libertad más eso que para los ciudadanos gracias a Dios yo que soy creyente tienen el poder para poder sufragar y elegir a los candidatos en estos próximos 20 días van a salir a decir que ya está la elección resuelta que ya hay un candidato que ya gana caminando el voto lo tienen ustedes cada ciudadano de cada localidad de cada pueblo de la provincia de Córdoba no se dejen mentir y por eso quiero felicitar ese trabajo militante ese compromiso de la unión cívica radical que una vez más en una elección provincial viene a decir presente tenemos valores tenemos honestidad tenemos propuestas tenemos ideas tenemos mujeres tenemos jóvenes y tenemos hombres con ganas de hacer una provincia más fuerte con todos ustedes no tengo dudas que lo vamos a lograr muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a todos y los invito a los candidatos a que demos un saludo aquí ahora no como soy candidato pensé que iba ¿eh? no 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 ¿cucho candidato legislador? no no perdóname ah no 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 muy buena el radicalismo ha expresado la posibilidad de seguir llevando adelante la enorme territorialidad que tenemos que demuestra todo el tiempo con distintos resultados en este caso el domingo 77 municipios ganamos que se suma a la falda el 17 de marzo y el 31 de marzo donde el radicalismo ganó en la ciudad de Villa Dolores que fuimos en alianza con la actual intendenta con lo cual son 79 triunfos que llevamos a lo largo de este año así que con mucha expectativa bueno expectativa también tiene la gente en las propuestas hizo referencia a varias cosas y en una recordó lo que fue en su momento angelos cuando llevó a cabo el PICOR ¿es un PICOR renovado el que propone? yo propongo volver al PICOR original fíjense que casualidad que el gobernador Escareti acaba de anunciar hoy que va a llevar adelante una propuesta de incorporar 250.000 niños y niñas al PICOR cuando nosotros lo dijimos hace 15 días fue la primer propuesta novedosa que se planteó 110.000 niños y niñas adultos mayores que tengan PICOR pero el que el que concretó angelos el que concretó la unión cívica radical aquel que le permitía no solamente una comida con valor nutricional pintorcito guardapolvos zapatillas zapatos útiles escolares sino también la cobertura de salud que es tan importante para poder brindarle a todos aquellos que estudian y en el marco de una provincia que tiene uno de los índices más altos de pobreza en este momento en la Argentina un alivio de estas características ¿Qué mensaje le deja al campo? Estamos en una zona netamente productiva Bueno, sin duda que nuestra propuesta va a ser que vuelvan los recursos a ustedes a los que trabajan a los que llevan adelante actividades productivas en el campo que signifique poder brindar caminos como corresponde de la red primaria secundaria y terciaria para poder sacar la producción tener canalizada los ceflentes las aguas que termina siendo un gran inconveniente que no lo han solucionado en estos 20 años que llevan adelante en la provincia y mesas territoriales para poder llevar adelante actividades productivas en conjunto que sin lugar a dudas va a ser beneficioso para todo el sector Hay un tema que es muy sensible a cada familia y a cada cordobés el tema de las viviendas Sí, claro lo mismo que con el PICOR lo propusimos hace también aproximadamente 15 días y el gobernador a la semana salió a prometer 25.000 viviendas que no hizo una en 4 años yo pretendo y me comprometo a realizar 40.000 viviendas de la misma manera que lo hizo mi padre cuando fue gobernador de la provincia en 4 años en 4 años y sin tomar crédito volver al Instituto Provincial de la Vivienda al IPB conocido por todos esto va a permitir construir en esta ciudad de Jesús María 500 viviendas que va a permitir mano de obra local que va a permitir reactivación de la economía y que va a permitir fundamentalmente soluciones dignas en lo que hace a techo a 250.000 cordobeses que están necesitando estas viviendas el tema de energía ¿qué ocurre con eso? bueno ese es otro tema de propuesta que tiene que ver con una empresa que nosotros queremos que sea estatal no vamos a privatizar queremos junto a los trabajadores hacer una reingeniería que permite eliminar gastos superfluos tratar de revertir esa deuda que tiene EPEC hoy de 21.000 millones de pesos y fundamentalmente congelar las tarifas hasta que se brinde un servicio de calidad esa es nuestra propuesta inversiones trabajo en conjunto con los trabajadores y una tarifa planchada hasta que pueda haber una mejora en ese sentido el tema de los impuestos de ingresos brutos ha aumentado nada que ver con el comienzo lo plantea usted de la gestión de Unión por Córdoba si exactamente hoy tenemos los impuestos más caros de la Argentina no solamente en ingresos brutos que lo vamos a ir haciendo de manera progresiva como se había comprometido el gobernador Schiaretti con el presidente Macri a ir bajándolo de manera progresiva es decir lo vamos a bajar y también vamos a eliminar impuestos a los sellos en el 2020 el 50% y en el 2021 el otro 50% sumado a una rebaja del 30% a aquellos que pagan como instrumento de pago cuenta es decir a las pymes fundamentalmente y una propuesta que nosotros hacemos es a aquellos que tengan una sola vivienda para tratar de palear un poco la crisis en este momento que estamos viviendo en la Argentina y vamos a congelar el impuesto inmobiliario hasta tanto se pueda reactivar la economía acompañaron y están con usted también gente joven que se suma a la tarea de la lista 3 Daniela Arzani Sonia Brollo Luis Picard candidato a intendente aquí en Jesús María exactamente y Analia también que viene de la calera que es una dirigente con mucho compromiso social vecinal sin duda que todos los que vos has nombrado que me están acompañando acá son personas que tienen compromiso que tienen responsabilidad que conocen la problemática que donde vayan y le preguntan a los vecinos de la localidad que son saben que siempre están nosotros tenemos un gran una gran responsabilidad y un gran compromiso en lo que hace a poder resolver los problemas a la gente cuando se habla de prioridades para nosotros la prioridad siempre es la gente vamos a hacer obra pública pero no una obra pública que no sea de prioridad por ejemplo inaugurar un puente que costó 4.300 millones de pesos cuando hoy vos tenés gente que no tiene para comer nos parece un despropósito gracias muchas gracias la presencia también de Daniel Arzani candidato a legislador bueno propuestas para el departamento bueno mi propuesta es trabajar de punta a punta el departamento sabemos que tenemos realidad distinta recién el doctor Mestre decía se inauguró un puente faraónico con cifra millonaria y tenemos determinadas municipalidades que aún todavía no tienen agua potable y tienen problemas casi todo el verano con agua potable creo que no se ha priorizado en el departamento situaciones límite que nos tocan vivir el nivel de pobreza hay un montón de situaciones que se va a ver reflejada en las mesas que vamos a hacer a nivel departamental a donde vamos a legilar de acuerdo a la necesidad de que tenga cada uno de los circuitos de nuestro departamento ustedes saben que yo soy un dirigente departamental de base y que mi propuesta es trabajar codo a codo con las instituciones para poder así legilar lo que realmente la gente necesita para mejorar la calidad de vida Sonia la tarea territorial es importante si muy importante yo creo que no solo sirve ocupar una banca y estar sentado en el recinto sino que caminar la calle estar con la gente hacer una escucha generosa porque digo se puede escuchar por escuchar oír pero la escucha tiene que ser generosa porque tiene que generar propuestas y tiene que poder generar acciones también en la tarea legislativa es necesario eso una territorialidad comprometida y responsable pensando siempre en el servicio público ¿Qué lectura hacen desde la calera de la provincia? Bueno la lectura en la provincia está pasando en todos lados lo mismo estamos atravesando una situación particular en cuanto a lo que es los tres pilares fundamentales salud educación y seguridad ¿no? y bueno el equipo de Ramón Mestre está trabajando con esta mesa como decía Daniel para poder brindar lo mejor a lo que necesita hoy la provincia una provincia más fuerte Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos También está presente aquí Carlos Pontelli candidato a legislador por el departamento Totoral bueno acompañando hoy al candidato Sí acompañando a Ramón para va a ser el próximo gobernador el 12 de mayo y bueno trabajando la villa trabajando el departamento Totoral para seguir con el departamento que sea de la Unión Cívica Radical ¿Qué lectura hace la situación dentro del departamento Totoral en cuanto a necesidad? No hay muchas necesidades en todos los circuitos se ve la necesidad se ve que hace falta más más PICOR como dice Ramón más acción social Carlito viene cubriendo bastante bien pero es legislador y bueno lo hace con su forma de ser extendiendo la mano a los más necesitados pero se nota de que la acción social falta en todo el departamento y eso es responsabilidad del gobierno de la provincia de los municipios en Totoral está bastante necesitada la gente bueno también la situación nacional hace que cada vez sea más grave el tema pero bueno estamos peleándola y trabajando para que esto se revierta y bueno así que bueno trabajando el departamento gracias Miriam Bruno tu intendenta reelecta de Juárez Selman felicitaciones lectura de este acto y de lo que vivieron el domingo bueno el domingo la verdad que bueno muy contentos ganamos con el 53% de los votos así que un reconocimiento todo el trabajo que venimos realizando en nuestra localidad muy contentos y eso nos da mucha más gana para salir a pelear ya todo lo que es el departamento Colón donde estamos seguros que de la mano de Daniel Arzani vamos a recuperar este departamento que es radical que tiene mucha fuerza muchas deficiencias nosotros los legisladores hoy en día se piensa que son intendentes y no hablan con los intendentes y bueno y eso es lo que vamos a conseguir con Daniel de que las obras y las cosas que se necesitan lleguen a la población y no sean puro marketing así que creo que hoy en el acto hemos demostrado justamente que la unión cívica radical del departamento está bien armada está fuerte y tenemos todas las ganas y la potencia para ganar la provincia el 12 de mayo